Muy bien, Camilita, el Gnomos, cuéntanos, ¿a qué vienes el día de hoy? Vamos a ver el nuevo vlog, obvio, de la semana. El de la semana pasada estuvo súper en 3D y el de esta supongo que también. Más en 3D. Más en 3D. Ya está hecho, ¿no? Sí, sí. Vamos a verlo entonces. Sí. Aguino, Bastián, hola. Saluda a los Gnomos. Hola. Hola, Gnomos. Hoy es martes, miércoles, 18, 19 o 19, quizás 20. Ya, y sin querer me encontré con la Ivy y la hermana de la Ivy. ¡No se la jodí! Gente siguiendo la Camilita, rockeros, metaleros, gente rara. Váyanse a su casa. Te quedo harto. Ah, no. No, no. Muy buena onda, los Gnomos. Yo descubrí ayer que ella era la voz. Ella es la voz, etc. Hoy día es 6. 6. Domingo, 6. Y fue muy emocionante. Estábamos con el ****. Estábamos haciendo así. Sudamos, transpiramos, fue todo. Que son fobis, ****. Lo que pasa es que yo pedí algo que después voy a hacer un video para que lo vean. Se llama Make-A-Box. Un espejo. Un espejo. Estamos en direct... No, no, estamos en direct. Estamos grabando desde el concepto de Chinese, de China, de ¿cómo se llama? Corea. Hola, Gnomos. Hola, Gnomos. No, 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 estamos en direct. Pero emocionante porque hemos hablado antes. Ahí nos jodeamos por Facebook. ¿Por qué de forma los de mí? Por Skype. Era por Skype. A toda la niña que le gusta el maquillaje, que son sigidoras de la Yuyita, y que saben algo de maquillaje. Deben saber de lo que estoy hablando Sí, porque en realidad nosotros nos amamos Entonces, me voy ahora Chau Cine No, pero ellos dicen cine Cine Shiny Cine Pueden parar de llamarme tantas veces, por favor Estas etcétera Tienen posters Y la sala de reuniones es muy linda Miren Acá es donde yo hago mi práctica De ellos tengo que aprender mucho Esto está bien, es normal Porque existen estas cajitas con maquillajes que te mandan De páginas donde te obligan a suscribirte Y esas cuestiones Hola, miren, están todas las niñas No, pa' allá, pa' allá, pa' el otro lado Están todas las niñas Un saludo a todos los gnomos Bye Bye Mira para adelante Di que los amas Gnomos los amo Los amo Los amo mucho No, porque me estén obligando Y apuntando con un revólver ahora Sino que los amo de corazón Es pesado Que no me voy a entrar Y yo estoy acá Daca me dice que el fan no se sabe ninguno No lo pasaron Entonces yo encontré las make a box Que no te tenés que suscribir Y además eliges el producto que quieres De la forma que quieres Y por donde quieres Tienen a los caballeros del zodiaco Mamá te voy a dejar el trato en la calle Es esta O sea, a mí me gusta la calle Pero están muy buenos O sea Especial para una guap Hola gnomos Hola gnomos Hola robos Ah ya Tromos Conchos Ya Tomos Hola Yo iré toda la mañana para no llorar en la... Va a llegar igual Va a llegar igual Pues ya se abrió El corazón chiquillos Si era la voz yo te descubrí Di hola gnomos Hola gnomos Una luna Que se las bajé el gnomos Porque los amo ¿Cómo estuvo Kami? ¿Cómo estuvo Kami? ¿Cómo estuvo Kami? ¿Cómo estuvo Kami? La Kami Lo más chistoso que la Kami anda trabajando Ni siquiera viene como fan Y qué lugar De más confianza puede encontrar Como el baño no hay Y rogó para que viniera De hecho Está haciendo nada Vino así a nada Y los mía Mis dos Mis tres autos Pero lo malo Que se va a poder ver Puras cuatro canciones Y después va a tener que salir Cállese La indigna Que estaba tomando ese lleno En la mañana Se ha ido Guapuras Se ha ido Y Y se va a los otros Oh Y se le cae Por aquí La p*** Como Me dio ¿Cómo se pone eso? Cállese Y le van a decir Tiene que retirarse De aquí Señorita loca ¿Y si me escondo? Todos sabemos Que el fan Es hermoso Tengo que dejar registro Porque después de esto Lo más probable es que Va a morir Voy a morir Nomos no es por ser sobrada Pero yo soy así de alta Entonces quería decirle nomos Que los amé mucho Mientras esto va a morir Hoy A Shiny ¡Oh! Uhhh Jaime 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 Ya, él es como el jefe de Donkey Kong Country. Es lo mismo. O sea, es como... El papá de Wokum. ¡Hola! ¡Hola! Yo sé que esperaba ver este tío después. ¡Tío! Pero quería contarles que su risa me ha dado un poquito. Miren, acá la directora está teniendo un romance con el DJ. ¡Ay, la p*** buena! ¿Es normal? No, no, él no es normal. Él no es normal. Él no es normal para él. Ahora, solamente voy a terminar este video diciéndole que mi día no estaría completo. Si no, le mando besitos chiquitos chiquitos. Ya, besitos. ¡Bye! Que vean todo nuestro concierto y que nos apoyen en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas!